Histórico Ray de Lucio Maldonado Contreras Lucio Maldonado Contreras nació en Lima el 1 de enero de 1908. Sus padres fueron Don Antonio Maldonado Arramírez y Doña Gregoria Contreras Candia Naturales de Chalhuanca. A los 6 años conoció Chalhuanca. Hermosas vivencias infantiles plenas con la naturaleza y el cariño familiar fueron estímulos para su profundo y creciente amor a esta encantadora tierra. Perduradas en toda su existencia con manifiestas muestras de colaboración y desprendimiento. A los 21 años, 7 años después de la muerte de su padre, había demostrado ser un próspero hombre de bien. Sostenía mi familia y mi economía iba de a poco a más. De ese año, se hizo camionero con un Ford de placa 85606, transportando cargo oficial de Lima a Huánuco. En noviembre de 1938, enterado de que el proyecto de carretera Lima-Avancay por Ica, Nazca, Puccio y Chalhuanca, iba a ser transferido vía Andahuaylas sobre texto de ser muy accidentado por la arbitraria actitud del gobierno y el chauvinismo de algunos politiqueros. Indignado por ser una estocada a las justas aspiraciones del pueblo aimarino, de su querida Chalhuanca y fracasado los reclamos de la colonia aimarina, reconocedor de la ruta, decide demostrar tal falsedad, proyectando un ride en su camión a costa de su propia economía en los costosos gastos que demandaría el viaje. Salido de Lima el 19 de diciembre de 1938, llega Puccio el 24, por las carreteras existentes, preguntando cuándo retornaría a Lima. Contestó, cuando regrese de Chalhuanca. El día 26, parte de Puccio con destino a la querida tierra, por caminos de herradura, sorteando peñascos, acompañado por seis voluntarios amigos, Valdomero Cruces, Pelagio Vilca, el abogado puquiano Dionisio Salas, Fortunato Román, Octavio Meléndez y el sobrino del párroco de Puccio. Muy tarde, casi al anochecer, llega Yauribiri y el 17 a Negro Mayo. Los días 28 y 29 avanzan lentamente, aperturando trochas enquebradas, pajonales y senderos rocosos, pasando cerca de la laguna Huatacocha, de Tongobamba, Portachuelo, Chillagua y Huancacocha. El cansancio ni el hambre mengúan la fe de los siete radistas de llegar a la querida Chalhuanca, todavía lejana, que por cierto, vive la paz cotidiana. El día 30, Champaio y Jimorino Casa van quedando atrás con el apoyo de cientos de entusiastas aimarinos, noticiados del RAID y llegados para colaborar con los radistas en la apertura de trochas. El primero de enero de 1939, día de su cumpleaños, inicia la bajada a Jallo. De pronto se escucha un grito escalofriante de la gente. El camión empezó a resbalar hacia un abismo de 30 metros. Sólo la pericia del querido tío Lucio pudo evitar la tragedia. Recuerda y dice, Vi a la gente llorar. La bajada fue lenta por los viejos caminos de herradura, arribando a Pucalaime, explanada donde fue visitado por las autoridades de Chalhuanca. El día 2, cientos de aimarinos, pico, barreta, comba y pala en mano ensanchan los profundos caminos de la encañada para llegar a Juljarana. El día 3, después de 15 días de estar al timón de su for, baja la quebrada de Capcachi en dirección a Chuquinga, pasando por Aichupata y Morospata. La hermosa campana de Chuquinga, similar a la María Angola de Cusco, y las otras dañían un loco repiquetear anunciando el ingreso del camión. Todo nos hacía vivir momentos jamás soñados, posiblemente momentos nunca vividos en nuestra tierra. Palabras que Lucio Maldonado Contreras, con alegría en su rostro, curtido por el penoso y largo viaje, recordando aquel histórico momento del 3 de enero de 1939. A las 3 de la tarde, en el vado de Michagua, las ruedas del camión fueron sumergidos en el río para cruzar otro extremo. Después de una hora de esfuerzo, a las 4 de la tarde, Lucio Maldonado Contreras ingresaba victorioso a su siempre querida Chalhuanca. Ante el indescriptible júbilo del pueblo aimarino, el primer carro que llegaba a Purímac desde Lima, Me sentí contento, había demostrado que la ruta era posible, corta y sin mucho gasto para el Estado, y al mismo tiempo, que Chalhuanca merecía mejor suerte. A los elogios y agasajos, con la sencillez que caracterizaba a su persona, dijo, ¿Qué he hecho para merecer tanto? Apenas hice lo que mi conciencia me dictaba. Gloria eterna a Lucio Maldonado Contreras, pionero de la ruta Lima-Chalhuanca. Gracias por ver el video.